¡Gracias! 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 No está de acuerdo con él, se va a buscarlo al rincón Y la gente se lo saca No puede hacer todo bien Pero Travis busca 1, 2, 3, 2 No se puede recuperar No se puede recuperar Y si se va a recuperar Va a buscarlo Travis nuevamente a la gente Y lo castiga Debe ser a contra la cuerda Tira a los palos contra las botas Pero también a la gente que va a buscarlo Con una disculpa Pero hay lugar Y la gente se va a buscarlo Para que castigue con la frente Sobre la tabla Va a buscarlo Travis Se castiga Busca fuera del rincón Fuera del rincón La primera cinta Se arroja la espalda Todos los chilenos que están llevando por favor Pero no, no Nuevamente Nuevamente La gente Logra eludir Desde el fondo del mar La pocha de falta Va a buscarlo Travis Pero no Reacciona la gente Reacciona la gente Y le arregla una tisera cruzada Y presionante Sobre la gana de Travis Va a buscarlo La gente de Travis Reacciona y le responde Gol la misma del rincón Remedio Queda lo que dice Acercado fuera del rincón Creo que Travis Va a ir a buscarlo Un segundo Un segundo Con duro 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 Lo levanta con una facilidad increíble La gente Acerca del rincón Iba a tener Golfearlo Y seguirlo sometiendo Fuera del rincón Fuera del rincón Lo arregloja dentro del rincón Y va a buscarlo Va a buscarlo Va a buscarlo La gente Lo tiene Sonido Ahí Pero no Con duro Con duro Vista Z nomination La de Toronto Todo el puesto Que padres Que no sabemos Quien se va a recuperar Con duro Buja La ajuda Para levantarse Solamente Com Пetura ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!